¡Hola comadres! ¡Buenos días! ¡Feliz vlogmas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Download the videos from my camera onto my phone wireless and then when they download onto my phone then I go on iMovie and then all the iPhones have iMovie so then I just edit. Ok comadre es poquito mas tarde ya son las 10 de la mañana and what I'm doing right now comadre is I'm on my laptop and I've been taking a course for a while now on a website called Skillshare. Skillshare is an online learning platform. They have like 25,000 different courses on Skillshare like art, music, business and so much more comadres. And I love it because I'm in my own comfort zone con mis cobijas on my laptop and I can literally learn anything that I want. Right now the course that I'm in is called Instagram worthy photography. And I don't know why but I just like learning about it just because this is this is my job and I get to learn so many different things planning my shoots, equipment and todo eso. Also I am on the course I'm on the website look how it looks so this is a Skillshare and I'm taking a course right now and the course I'm taking is called it's Instagram worthy photography shoot edit and share and and my teacher's name is Brandon Woolfill. And comadres, Skillshare is giving away free 2 month unlimited access trial to my comadres who click the link in my description below and after 2 months it's only going to be about $10 a month. I'm about to start the course right now. Guys, I'm making myself some breakfast. Let's start the course right now. Making myself an avocado toast with bacon and cebolla. This is my breakfast comadres. I made my dad also some pan toast toast with avocado. Mmm. I love burned bacon. Burn. It's bomb. Okay comadres. Um, ya estoy en mi cuarto otra vez con cobijas porque tengo frío. Siempre tengo este suéter puesto porque es como una cobija and it just keeps me so warm. Ahorita estoy lloviendo. So por eso. Y siempre me subo aquí. And I guess it's like my hello. Um, mi monito. Ya tengo un año y siete meses con este mono. Este mono es cuando, no sé si ustedes se acuerdan cómo es, pero es cuando mi novia me dijo que sí sea su novia. Con este monito. O monote. Ah, pero ahorita ya me metí al cuarto. Ya desayuné. Estoy muy relax. Ah, y luego quiero empezar a buscar vestidos. O el vestido que me voy a poner para mi fiesta. Mi fiesta va a ser en diez días. Exactamente en diez días de mi cumpleaños. My party. No mi cumpleaños. My party. So estoy muy emocionada. Blanca va a llegar a mi casa el doce de diciembre. The main family va a llegar el trece de diciembre. So, ah. Y van a llegar a mi casa. Blanca y the main family se van a dormir aquí en mi casa. So I'm so excited. It's gonna be a full house. Full, full, full house. So be ready for them to be here. Because I'm so excited. Quiero ponerme un vestido. Like super like. Como. Extra. Like a very extra dress. No sé si ponerme. Because mis colores para mi fiesta son rosita. Blanco. Rosita. Blanco. And metallic. And I. I think I'm gonna go with a metallic white dress. So I'm going on like different boutiques. To see cual vestido quiero. Como ya son las 4 de la tarde. Todavía estoy como en mi pijama. Estoy aquí con mi mamá y Victor. Y estábamos viendo el video que subí. El del prank. Ahorita en la tele. We're all watching it together. Pero creo que ya me voy a empezar a alistar. Es que mi novio me texte y me dijo que me aliste. Porque vamos a ir a la casa de su hermano. Porque su sobrina cumpleaños. Y tú irás. ¡Víctor, vámonos! Merecito ir a alistar. Y ponerme bien bella. Pero tengo huevonada. Está haciendo frío. Basta la huevonada, comadres. Ya empecé a enchinarme el pelo. Me levanté del sillón. Y me vine a enchinar el pelo. So, I'm almost done. Más me falta este pedacito. And while I watch like criminal videos, I love hearing like criminal real stories. While I do my hair, like I just like hearing them, you know. My favorite ones are from Stephanie So. She eats seafood balls and all these type of food while she tells like criminal stories. So, es lo que me gusta hacer. Honestly, that's my favorite activity. Because the time goes by fast and I'm hearing these stories. But, um, ahorita son, son las 4.35. No sé a qué hora va a salir mi novio. Todos los días sale a horas diferentes. So, la verdad no sé a qué horas. Pero I have to be ready by any time that he calls. Um, porque los vamos a ir. Ay, Dios, no me quede el dedo. Vamos a empezar con mi maquillaje. I have a candle right here. Uh, this is my favorite candle ever. It's a sugar snickerdoodle. And I got it like three weeks ago. And look, I'm almost done with it. Because I light it up every single day. La prendo. Huele tan rico. It's just so, like, it makes me mellow. Ah, it smells so good. I'm going to start with my eyebrows. I'm going to start with my lashes on. These are the lashes I've been loving. And todos me están preguntando en el otro video. Que pestaña está usando. And I was using the Red Bull's lashes in the style 18. You could use my color Lulu. For a discount. Diles, hola, comadres. Alegué, madres. Ya empezaste con tu broma. Ahora me toca a mí. Adiós, vamos a bañar. Bye. Bye. Bye, Dios. Vamos. Vamos. I'm putting on my Uggs. It's freezing outside, so I have to take these bad boys out. I'm going to show you guys my outfit. It's super cute. But this shirt is from Laura's Boutique. This leather jacket. Don't remember. I think Forever 21. I got it last year. And then I curled my hair. Look at my makeup. Wow, Lulu. And I have some tight on and then my Uggs. Let me show you. Okay, so this is my outfit, comadres. I wish I wore this to Christmas because this is a really cute Christmas outfit. Like, comfy but cute. You know what I mean? Okay, so nomás voy a esperar a mi novio a ver cuando me va a recoger. Y luego vamos a ir a la casa de mi cuñado. Ok. Comadres, ya me recogió mi baby y ya hemos caminado a la casa de mi cuñado. Estamos en su nueva troca. Y ahora, y ahora, y ahora. Pegado siempre a ti. Allá estarán mis besos. Pum, pum, a chingazo madre. Pártelo. Wow. ¿Por qué todo es a chingazo madre que gana? ¡Gan! ¡Gan! estás cantando en inglés ¿qué es? no tío sale por el piso yo lo pido caí es para decirle un pecito y lleva ¡cállale que no! yo no estoy en el piso yo creo que en el piso el piso el piso es un poco más ligero no sé no sé como es ya es bien noche son como las 10 de la noche y ya nos venimos de la casa de su hermana estamos aquí en la casa de... ¿cómo me veo ahora amor? beautiful nunca me arreglo ya sé todo el tiempo anda así como... como homeless ¿Homeless? amor o sea mírame mucho con pan tómame una foto mal rato me encontré como moderate ¿qué? mal rato porque no trajo pila qué casualidad me listo una vez el año como es es raro la vez que se listaba antes todos los días se listaba y ahora no me agarro confiancita hijo de su chingada ¿cómo andres? chico no ¿qué? ahora me he aburrido mi video ser triste no no te olvides el video mañana vamos a hacer un video perro como en este este era un día normal no había nada chido de este día pero me arreglé y 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